La UTV presenta un informe especial. La máxima casa de estudios invertirá alrededor de 8 millones de lempiras en la adecuación de laboratorios y la instalación de nuevo equipo en diversos espacios académicos de la carrera de periodismo. Estos fondos estatales serán para, en primer lugar, equipar nuevamente, actualizar equipos en el centro multimedia, que es un espacio muy agradable que tenemos para los estudiantes y, sin embargo, en los últimos años ha estado débil porque no tenemos la capacidad para atender la demanda de tantos estudiantes. Se va a equipar con equipos de luces para cámaras, trípodes y micrófonos para actividades de televisión o audiovisuales en general. También vamos a tener el equipo para prácticas de fotografía y el equipo de computación para que los estudiantes puedan sentarse y hacer la subida de materiales a internet, investigación, edición de sus trabajos, bajar sus fotografías, etc. El otro espacio que se va a partir de cero en el edificio F1 ya tenemos un espacio físico que es de la escuela y se va a condicionar para una aula, una cabina de grabación y los controles de una cabina de radio totalmente equipada. Con todas las medidas acústicas y de aislamiento para que los estudiantes hagan perfectamente sus prácticas de radio, radio periodismo especialmente, pero también se hacen prácticas de publicidad, de propaganda y otras asignaturas. Por otra parte, vamos a lograr por fin tener otra sala de redacción. La ejecución de este proyecto beneficiará a centenares de universitarios de esta área del conocimiento, quienes podrán llevar a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas de clase. Estamos hablando de unos 1.300 estudiantes que están siendo beneficiados con este logro meramente estudiantil y con la buena voluntad de las autoridades. Me siento feliz y creo que es algo histórico. Ningún rector de la máxima casa de estudios había puesto los ojos en esta unidad académica. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque él permite todo, pero gracias también a la buena voluntad del señor Francisco Herrera, rector de esta universidad, porque nos atendió a pesar de que solamente éramos estudiantes. Recuerdo la primera reunión que tuvimos, nuestra primera condición fue sin autoridades, solo estudiantes y usted, si no, no se hace esta cosa. Y creo que fue el mejor camino que gracias a la aceptación de él, pues logramos. Nos acaban de, recientemente, decir que ya hay ocho millones asignados a la Secretaría de Infraestructura de la Universidad, a CIAPI, para ya ir iniciando los procesos de licitación para estos proyectos, una sala de redacción, una cabina de radio y algunas remodelaciones del centro multimedia. Esto creo que viene a fortalecer nuestra educación periodística en la universidad. La planificación contempla que tanto los procesos de licitación como de ejecución de la obra se completarán en el transcurso de los próximos diez meses, es decir, que los espacios y el equipo estarán disponibles para los pasantes de la carrera en mayo de 2024. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.